Durante la presentación del plan de acción de la CST que dirige Roberto González, anunció la organización de un movimiento que estará conformada por 10.000 activistas sindicalistas de cara al proceso electoral, quien afirma que van a resguardar el voto de dicho gobierno en las urnas. Para proteger y defender el voto para las elecciones de noviembre de 2021, el voto del Frente Sandinista y de la candidatura del presidente Daniel Ortega. Y para ello estamos organizando un movimiento de 10.000 activistas sindicales. Esos 10.000 activistas sindicales vienen a ser organizados desde la base, desde la empresa, desde el barrio, desde los territorios y que van a participar en coordinación con nuestras estructuras del Frente Sandinista en las unidades de victoria electoral, llamadas UV, que están en cada barrio, en cada municipio, en cada departamento. De tal manera que la CST está haciendo este anuncio de estas actividades, de este plan de acción para garantizar la paz, para garantizar el trabajo, la estabilidad, para garantizar la unidad de todos los sectores económicos y sociales, de las fuerzas fundamentales de la revolución para la recuperación económica del país, para el sostenimiento de los programas y ampliación de los programas sociales de nuestro gobierno. Asimismo, anunció que respalda la propuesta del gobierno que dio a conocer este 11 de enero sobre un diálogo después de las elecciones para evitar ruidos políticos. El hecho es que en condiciones de elecciones cualquier tema siempre produce especulaciones y nosotros queremos evitar especulaciones, queremos dialogar en condiciones en que no nos meta ruido ningún tipo de interés, ni político, ni electoral, ni de ningún tipo. Y es por esa razón, que buena tu pregunta, porque la CST está planteando que se oyen rumores, se habla de posibles reformas al INSS y nosotros llamamos, sugerimos, pedimos, demandamos que cualquier posibilidad de reforma al INSS tiene que ser en un ambiente en el que no nos meta ruido ningún interés electoral. Noticias 12, Darlene Tellez.